Usted sigue la estela de la mala gestión del anterior responsable del área de vivienda. Vuelvo a leerle cómo, de forma reiterada, el propio síndico de Grebges, en su informe anual del año 2020, pone en evidencia la situación de la vivienda pública en la comunidad valenciana. Y paso a leerle la página 94 de dicho informe. El parque público de vivienda de nuestra comunidad, tanto local como autonómico, no presenta las dimensiones necesarias para absorber la demanda existente y futura. ¿Y por qué el síndico llega a estas conclusiones? Pues muy sencillo, porque ha constatado que durante los últimos seis años las solicitudes de vivienda no han hecho otra cosa más que aumentar, mientras que la vivienda disponible para dar respuesta a estas solicitudes no ha hecho otra cosa más que disminuir. Y los datos están ahí. Y se lo están diciendo hasta los propios observatorios que lo atestiguan en sus informes. O es que ustedes no los leen. O es que a lo mejor solamente tiene dichos observatorios para enchufar amiguetes, de la misma forma que tiene una veintena de asesores y altos cargos, eso sí, para ir cobrando casi 60.000 euros al año. Ha tenido que ser, señorías, el décimo aniversario del 15M para que por fin, este lunes pasado, usted junto a la vicepresidenta, pisasen la calle y se diesen de bruces con la realidad que sufre la gente. ¿Y qué pasó? Pues que jóvenes sin futuro, que como sabemos hay un 40% de paro juvenil, les increparon, para recordarles cómo les habían desahuciado. Parece mentira que usted, que tanto viene aquí a las Cortes a sacar pecho para autocalificarse como activista antidesahucios, cuando en el lunes le dijeron que las habían desahuciado, usted cayó. Muchas gracias. Gracias.